Me dejó hasta el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5-2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si sé bien pero ya me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Qué luz hacía creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' que sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité A lo de siempre desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que es que quiera ahora No fuimos No me hables mi amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tú que compromiso Me pares del piso No sé si sé bien pero ya me Dime vos todo lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corta el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me sale, da calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo No Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Lady, lady La nena de Argentina 20, 23 20, 23 Me dejaste el corazón vacío Millones de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste Pero creo que sé Esa noche ha pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si sé bien pero ya me No me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corta el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío ¿Qué ilusión fue al creer que tu amor era mío? Pensé que íbamos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sácame sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite A lo de siempre desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otros contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya Si te quiera ahora nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pare del piso No sé si sé bien pero ya me No me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me sale, da calor y yo muero de frío Que inusión fue al creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Oh no Jose就to la sanidad Sí no te pongas loco timelé Me riendo con otro contra la pared Lady Lady Lá nena de Argentina 2023 2023 Me dejó hasta el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero se va No me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos, pero otro vos me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Que ilusión creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite A lo de siempre desaparecete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya no Si te quiera ahora Nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si hice bien pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me sale, da calor y yo muero de frío Que ilusión fue al creer que tu amor era mío Piense que íbamos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No Baby Y no te pongas loco si me ves Me riendo con otro contra la pared Lady, baby Oh, nena, ya lo entiendo 20, 23 20, 23 Me levanta el corazón vacío Y ya no era calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste Pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si hice bien pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío ¿Qué luz hacía creer que tu amor era mío? Tienes que íbamos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' que Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite A lo de siempre desaparécete Baby Baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otros contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya no Si tú quieras ahora Nos fuimos No me hables mi amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si hice bien pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corta el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me sale la calor y yo muero de frío Que inusas que a creer que tu amor era mío Piense que íbamos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No me aguanto por la idea Y no te pongo a la cotidiana Perreando con otros contra la pared Lady, lady Oh, nena, ya lo entiendo 2023 20-23 20-23 Me dejaste el corazón vacío Millones de calor y yo muero de frío Me dejaste el corazón vacío Me pregunto dónde la conociste Pero creo que sé Esa noche ha pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si hice bien pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra voz me dijo que No te ilusionas más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío ¿Quién le usó a creer que tu amor era mío? Pensé que éramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité A lo de siempre desaparécete Baby Baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya Si tú quieres ahora Nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tú que compromiso Me pares del piso No sé si hice bien pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que ilusión fue a creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No Cuatro Baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Lady Lady La nena de Argentina Y no 2023 20-23 Me dejaste el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5-2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si hice bien pero ya no me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío ¿Quién le usas yo al creer que tu amor era mío? Pensé que íbamos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' que Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite A lo de siempre desaparecete Baby Baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otros contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya no Si te quiera ahora nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si hice bien pero ya no Y me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corta el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me sale de calor y yo muero de frío Que ilusiones más con él que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo No te pongas loco si me ves Perreando con otros contra la pared Lady, lady Oh, nena, ya lo entiendo 2023 2023 2023 Me levanta el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de cinco dos y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si hice bien pero ya no me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero Otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corta el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Que ilusiones más con él Que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite A lo de siempre desaparecete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya no me quiera Si te quiera ahora nos fuimos No me hables mi amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si hice bien pero ya no me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me sale da calor y yo muero de frío Que ilusiones que creer que tu amor era mío Pensé que íramo dos pero me ha mentido Éramos tres contigo No Quanto por la feirea Y no te pongas loco si me rea Me riendo con otro contra la pared Lady, lady La nena que ha lentido 20, 23 20, 23 Me dejaste el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si hice bien pero ya no me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me sale da calor y yo muero de frío Qué luz hacía creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite A lo de siempre desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Ferreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya no Si te quiera ahora nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si hice bien pero ya no me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corta el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me sale, da calor y yo muero de frío Que ilusiones más con él Que tu amor era mío Pensé que íramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo No Cuál es el teléfono y no te pongas loco si me ves Me riendo con otro contra la pared Lady, lady Me dejaste el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de cinco dos y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si hice bien pero ya no me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a poder Corta el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me sale, da calor y yo muero de frío Que ilusión creer que tu amor era mío Sin siquiera hemos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité A lo de siempre desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Ferreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder y sabemos ya no Siquiera ahora nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si hice bien pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a poder Corta el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me sale, da calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo No No te pongo loco si me ves Me riendo con otro contra la pared Lady, lady Oh, nena, ya lo entiendo 20, 23 20, 23 Me dejaste el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de cinco dos y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si hice bien pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ella no va a volver Corta el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me sale, da calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo No Perdón pa' que Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité A lo de siempre desaparecete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que Que quiera ahora No fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si hice bien pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me sale, da calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Eramos tres contigo No Enferno con el aire Y no te pongas loco si me ves Me riendo con otro contra la pared Lady, Lady La nena de Argentina 23, 23 Me deja estar el corazón vacío Me llané de calor y yo me lo desfrío Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, yo no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero ya me va No me gusta lo que escucha Yo quería hablar con vos, pero otro vos me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a poder Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío A ella le das calor y yo muero de frío Qué ilusión fue al creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo No Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité A lo de siempre desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que no Si tú quieres ahora, nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tú que compromiso Me pares del piso No sé si sé bien, pero ya me va Y me va todo lo que escucha Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me sale el calor y yo muero de frío Qué ilusión fue al creer que tu amor era mío Pensi que íramo dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No Me ha mentido Mi idea Y no te pongas loco si me ves Mi riendo con otro contra la pared Lady, lady La nena que ha mentido 2023 2023 Me dejaste el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche ha pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el celo Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si se vean pero ya no me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío ¿Qué ilusiones fue a creer que tu amor era mío? Pensé que íramo dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' que Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite A lo de siempre desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Ferreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya no Y ahora nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si se vean pero ya no me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me sale, da calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Piense que éramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No No te ilusiones más con él Me riendo con otro contra la pared Lady, lady Oh, nena, te arrojé encima Twenty twenty three Twenty twenty three Me dejaste el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de cinco dos y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si se vean pero ya no me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' que Sáquenos sinceros conociéndote Y aunque pude sola te necesite A lo de siempre desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Ferreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya no Si te quiera ahora nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si se vean pero ya no me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me sale, da calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo No te pongo a loco si me viene Me riendo con otro contra la pared Lady, lady Oh, nena, que algo encima 2023 2023 2023 Me dejaste el corazón vacío Me llané, da calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de cinco dos y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si se vean pero ya no me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que ilusión creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité A lo de siempre desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya no Si te quiera ahora nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro salimos Te faltó valor y yo tú que compromiso Me pares del piso No sé si se vean pero ya no Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que ilusión creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo Me guardé con una idea Y no te pongo a loco y me voy Me riendo con otro contra la pared Lady, lady La nena, ya lo entiendan 2023, 2023 Me levanta el corazón vacío Millones de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche ha pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero ya no me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Que ilusión creer que tu amor era mío Piense que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité Y aunque pude sola te necesité A lo de siempre desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otros contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder y sabemos ya no Quieres ahora nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos y aunque caminamos en lo oscuro Salimos, te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si hice bien, pero llamé Dimejo a todo lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que íramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Y no te pongas loco si me ves Me riendo poniendo contra la pared Lady, lady La nena de Argentina 2023 2023 Me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste Pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si hice bien, pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Qué luz hacía creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité Hazlo de siempre, desaparecete Y no te pongas loco si me ves Y no te pongas loco si me ves Ferreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya no Si te quiera ahora nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si hice bien pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que ilusiones más con él Que tu amor era mío Pensé que íbamos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No Y no te pongas loco si me ves Me riendo con otro contra la pared Lady, lady Oh, nena, calentina 20, 23 20, 23 Me dejaste el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Que ilusiones más con él Me pregunto dónde la conociste Pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor Ya no sabía qué hacer No sé si hice bien pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que Lo que me decivotó Quнако Mi nombre comentó ¿Verdad Ángel Que tiger Voy a Lo queawkó Me Cuidado Es Gracias por ver el video. 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 Gracias. There's no way no. Gracias. There's no way no. 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 Donde la conociste, pero creo que sé Esa noche ha pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero ya me va No me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío ¿Quién le usas yo al creer que tu amor era mío? Pensé que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón pa' que, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesito